¡Mari, Mari y los guayfachos! ¿Cómo están? Los lamiene y los pulamiene y todos los miene. Estamos acá en un facho sabático. Por alguna razón no hay audiencia, no tengo idea bien qué es lo que ocurre. Pero bueno, en el tanto que esté hablando don interlocutor, vamos a compartirlo, lo voy a poner en Twitter y en otros lados. Y bueno, el revuelo de la semana. Qué gracioso porque estamos en un periodo donde la contingencia apunta constantemente a lo profundo. Ha sido este señor Hugo Gutiérrez que nos ha dicho que si gana el rechazo es una declaración de guerra para los pueblos indígenas. Y efectivamente lo es, sí. Pero es que lo que pasa es que el apruebo que ganó hace dos años fue una declaración de guerra para el pueblo de Chile. Y quiero que tengan súper claro esto, o sea, chiquillos, porque hay muchos que están ahí, está la controversia de si CAST entra o si la derecha entra a la campaña del rechazo. No lo hagan porque la campaña del rechazo de la derecha fue hace dos años y perdimos. Y ahora es la campaña del rechazo de la centro izquierda. Ahora nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Esto es puro ir a molestar. Yo no he estado haciendo campaña ni nada. Y en este directo vamos a hablar con Interlocutor porque nosotros tenemos la idea de que Chile se acabó. De que Chile se acabó con ese plebiscito, con el de 2020. Chile se acabó con el estallido social, pero esta fue una sacada de chucha que lo dejó en la UTI. Y la única posibilidad de reanimación era que ganaron el rechazo y el rechazo perdió. Y se acabó. Y este rechazo no revive nada. Este rechazo no sirve para nada. Este es un plebiscito de los varios que van a ver. Van a ver por lo menos cinco o seis plebiscitos antes de que Chile agarre su nuevo rumbo y sea otra cosa totalmente distinta a la que era hasta ahora. Por eso vamos a hablar, ¿no es cierto?, de este Chile que se va. Vamos a hablar de este Chile que desaparece. De este Chile que perdemos. De este Chile que vamos a echar de menos y en el que nos criamos y en el que hemos vivido, ¿no es cierto?, toda nuestra vida. Y para eso traje, por lo tanto, al interlocutor que viene ahí con su aspecto de sit para hablar de precisamente estas cosas. Interlocutor, ¿cómo estás? Buenas noches. Habla tú también del tema mientras yo comparto esta cuestión para que llegue la gente. Habla del tema de... ¿Qué es lo que significa que se haya muerto el país en el que vivíamos? Que eso me vale que es grande. Para mí la cosa simple o digámoslo así como mecánica es un país son sus reglas, una comunidad, una sociedad, son... la gente relacionada y parte de la comunicación o de la relación o lo que genera el tejido y todo lo demás son las reglas. Sin reglas no hay sociedad. La formalidad mediante la cual que ocupa el medio para las relaciones que llamamos sociedad. Esa formalidad da forma a las relaciones y por lo tanto son unas relaciones de un tipo en tanto hay una formalidad que les da esas relaciones, ¿no? Claro, y el tema la... ¿cómo se llama? Si bien hay principios mucho más profundos detrás de la... de cómo funciona la regla o cómo funciona la ley y todo eso, no estoy diciendo... yo no considero que la ley se fundamente en la fuerza propiamente tal, sino que la fuerza, la capacidad de ejercer violencia de verdad es uno de los pilares para el funcionamiento de cualquier sociedad que es la amenaza de qué es lo que te va a pasar si no cumplís la regla. Claro. Es lo que... lo que... lo que distingue una regla de un discurso. Si yo digo oye, deberíamos, por ejemplo, ser todos honrados, eso es un discurso. Y si yo digo al que no sea honrado le vamos a pegar con un palo, eso es una regla. Eso es ley. Claro, eso es ley. Es una... la diferencia entre una regla y un discurso o una ley y un discurso o una norma y un discurso es precisamente que la forma de la norma incluye la amenaza y incluye un castigo y una violencia. Por favor, dame un segundo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Yo estoy compartiendo esta cuestión. Estoy en eso. Para que llegue la gente y no sé qué le pasó al interlocutor. Puede ser que lo hayan llamado o algo por el estilo. Bien. Voy a interactuar con el chat mientras el interlocutor arregla lo que tenga que arreglar ahí. F dice acá FNSP Frente Nacionalista Señor Pinochet No sé qué será FNSP Ya empezó el interlocutor a hacer rituales y está satánico y coge la mano No, está agarrándolos para el hueveo con sus movimientos de mano. Qué bueno el interlocutor con su aspecto maligno Ya, el interlocutor es un caballero Sith ¿Vale? El interlocutor es un caballero Sith Yo también soy Sith Nosotros creemos que la verdad es absoluta y eso nos distingue Sith de Jedi Los Jedi creen que la verdad es relativa Son los malos los Jedi Y los Sith somos los buenos que creemos que la verdad es absoluta La gente entiende mal la película de George Lucas La entiende mal Piensa que los Sith son los malos y los Jedi son los buenos pero es al revés Los Sith somos los buenos y los Jedi son los malos ¿Por qué? Porque el Jedi es republicano progre, demócrata feminista y quiere el Jedi quiere que la verdad sea discutida Mientras que el Sith plantea la verdad como un absoluto Cuando le dice Anakin le dice no sé qué cosa a al Obi-Wan Kenobi y el Obi-Wan Kenobi le responde solo un Jedi solo un ya estás en el lado oscuro solo un Sith razona con absoluto y yo dije yo soy Sith no puedo ser Jedi porque no puedo estar en relativo y en cosas así así que somos todos Sith Vale ¿Aló? ¿Aló? Ya, eso Eso Estaba explicando por qué somos Sith Yo soy un Sith a rostro escondido interlocutario es un Sith con uniforme Claro sus túnicas y todo Soy abiertamente Sí ¿Ya se escucha bien ahí? Está mi hijo acá que es fanático de Star Wars y está muy entretenido con el diálogo y estamos teniendo Me encanta y lo que estaba pasando con el tema de las luces y las cosas me gusta mucho Está Estoy tirando un Kamehameha Ya Claro Entonces hablaba de la regla y que la regla para que sea regla hay que amenazar a alguien porque si no no es regla sino que es algo que decimos Claro Claro ¿Y qué pasa? Cualquier sociedad ¿Qué forma? Incluso como entre amigos hay unas reglas comillas implícitas y uno cacha que si alguna alguno como que transgría alguna de las normas hay un castigo el castigo no necesariamente es como violencia abrigida a veces simplemente el ostracismo pero a nivel de una comunidad más agregada el ostracismo es muerte también así que no no es tan sencillo como ah ya no yo no soy violento porque lo único que hago es no hablarte ya pero si nadie nadie te abre la puerta en no sé en ¿Cómo se llama? en Grinlandia te morís o o si herí una comunidad en el desierto y te dejan te hacen la ley del hielo te morís claro entonces claro entonces sí siempre está implícita como cuestión violenta y lo otro es como que te te retiran las protecciones entonces cualquier gallo que cualquiera que intenta cometer violencia en contra de ti no va a tener ninguna resistencia por parte del resto de la comunidad cuando leíamos historia sagrada había una de las persecuciones contra los cristianos que se hizo que consistía en dejarlos fuera de la ley dijo el emperador el que mata a un cristiano no es delito no es delito claro y eso significa que bueno eso es violencia también porque está viviendo dentro de una sociedad y se supone que debería de estar todo más o menos protegido ¿no? claro entonces ¿qué fue lo que pasó entonces el año 2019 cerca de octubre quedó se rompió un tabú digámoslo así y el tabú era que ya desde hacía un tiempo las estructuras como de gobierno de nuestro país no estaban protegiendo no están en capacidad de proteger al pueblo de determinadas amenazas no cualquier amenaza pero sí de algunas amenazas y al al ocurrir el estallido y al salir los militares a enfrentar a elementos que eran amenazantes en contra de todos de todos nosotros y que ahora el descubierto de que eran impotentes de atacarlos a pesar de tener una disparidad de fuerza extraordinaria los militares no fueron no estaban en capacidad de de defenderse ellos mismos de ataque a piedrazos tú ahí con una escopeta y no lo podías ocupar de una manga de simio tirándote piedra eso es algo que me acuerdo otro de los cabros que tiene también un canal en youtube no me podía entender cuando yo decía oye eso es un quiebre institucional no no hay quiebre institucional y tenemos que tratar de pelear por la vía de las elecciones no tiene sentido porque todo lo que sostiene el aparato de las elecciones en cuestión está al descubierto de que es impotente así que da lo mismo y hoy día es tan es tan obvio es tan evidente que eso es lo que está pasando lo que yo le decía a la gente que les leía romanos 13 y les decía el 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 gobierno de piñera y el de boric también no es gobierno porque la biblia dice que el gobierno hace que los que hacen cosas malas tengan miedo y se escondan y si los que hacen cosas malas no tienen miedo y no se esconden entonces no hay gobierno y no es que lo diga la biblia es que si no no hay gobierno entonces tú te sacas y votando por caso por lo que sea si vivís en un país donde no hay gobierno cuál es cuál es el poder que le estáis dando a alguien si el estado al que lo estáis asignando no tiene poder ese es el final de la de nuestra de este de este sistema que hemos visto de la etapa de los liberales el final la la forma en que el liberalismo está de manera más madura digamos así como su su etapa final es exactamente esto cuando el gobierno no gobierna la la población está toda atomizada de de lo dividida que está de lo de lo disuelta o como le llamamos lo desintegrada lo desintegrada claro esa es la palabra adecuada lo desintegrada que está la 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 comunidad y el gobierno no es capaz de gobernar tiene un gobierno que no gobierna ese es como el final ese es la ese es el momento cúspide del liberalismo y es el momento en el que se vuelven fuertes las tijeras me acuerdo esta analogía del piedra papel y tijera ya ahora dominan las tijeras todo el mundo es papel los que sacan tijeras ganan todas las partidas del cachipum del cachipum claro y por eso claro por eso los derrotan y los derrotan y los derrotan y no no hay nada que hacer pero y y se marca y se entiende también este es el traspaso de una etapa de tipo liberal hacia el hacia el mundo de los revolucionarios Andrés Castillo dice los mismos hueones que andaban con sus cacerolitas llorando y por los ojitos de los comunistas ahora defienden a carabineros por facebook ya fue no no es algo que se acabe es que esto no es algo que se acabe porque no es algo que tiene que ver con la forma de pensar de la gente tiene que ver con la evidencia histórica que se va sentando claro si un grupo de hueones puede quemar el metro tomarse Plaza Italia tirar piedra y ocupar el país obligar a la gente a pagar peaje y hacerlos bailar y todo lo demás y nadie los puede y volver y volver chilenos y volver chilenos a extranjeros que son además gente enemigo claro no importa si la gente después un día los apoya y después los deja de apoyar da lo mismo el apoyo de la gente porque ya quedó constatado el hecho históricamente se sentó precedente de que el estado de Chile no sirve no puede hacer cumplir la ley no puede hacer valer ni siquiera es capaz de controlar y contener su territorio o sea vale que ya entonces da lo mismo si ahora pueden todos cambiar de opinión mañana pueden ser todos fachos da lo mismo porque ya puede ganar que el estado que tenemos y las reglas que tenemos no son capaces de cumplirse por si no funcionan no tienen el poder para hacerse cumplir y no hay gente dispuesta a poner la guata para hacerlas cumplir no el día el día de mañana puede ganar puede ganar el rechazo y va a dar lo mismo porque las instituciones el sistema que sostiene la la ¿cómo se llama? el tema de la democracia el tema de que la la los votos tengan algún valor ese el soporte de ese sistema quedó demostrado y sigue estándolo ¿cómo se dice? superado ya no no funcionó no es capaz de defenderse y como no es capaz de defenderse eso significa que todo ese sistema todo ese esquema que se construyó que viene su construcción del esquema gobierno de Chile es lo que se logró desarrollar desde el anterior quiebre el año setenta y setenta digámoslo así el setenta se quiebra pero después se termina de quebrar el setenta empieza el quiebre claro y se resuelve el setenta y ocho duró diez años el quiebre y se y se crea un sistema nuevo ese sistema nuevo se echa a andar y después tiene su también su primera transición que es de una etapa de control digámoslo así cercano a la tercera posición y empezamos a correr con este software y veintinueve años después veintiocho años después se ven los bugs del software claro también está eso que en la etapa inicial tenías un gobierno de cierto modo autoritario con varias restricciones y es cosa de ir recordando vamos recordando para atrás ya chuta qué pasaba entre los ochenta y al menos la primera mitad de los noventa tenías un control como se llama cultural más serio el control del consejo nacional de televisión era más serio todo ese tipo de cosas el país era comillas más conservador y muchas de esas restricciones fueron eliminadas a medida que iba avanzando el proceso en los años noventa voy a decir una cosa que les va a chocar Chile en el año mil novecientos noventa era el país más conservador del mundo éramos más conservadores que Polonia éramos más conservadores que los países musulmanes teníamos una tasa de matrimonio exitoso más alta el divorcio no estaba permitido no había aborto en ninguna causal y la gente estaba de acuerdo y estaba contenta con eso tanto así que no votaron por los que querían cambiar eso votaron por los que querían con algunos arreglitos imagínense el deseo que fue para cuando Frey de ser el país más conservador del mundo a ser el país más progre del mundo hoy en día Chile es el país más progre del mundo por lejos no hay país más progre que Chile no piensen que Canadá no que Suecia no Chile es más progre que esos países es el país más progre del mundo y va a dar rango constitucional a la interseccionalidad piensen en algo que progre claro pero ahí está en el debate nadie está diciendo lo de la interseccionalidad está mal nadie 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 ningún guadano está en contra de eso están peleando por la plurinacionalidad hay dos cosas más pero no están peleando por la interseccionalidad o sea Chile es el país más progre del mundo porque eso no está en duda la paridad tampoco está en duda somos el país más progre del mundo claro pero antes no era así pero no es solo no es solo que antes no era así que el país tiene una continuidad el quiebre que hubo en los años 70 en el país transformó al país Chile dejó de ser el país que era antes de ese momento el Chile histórico que es previo a los años 70 de verdad era como era prácticamente otro país que dejó como de ser como una en Francia se habla de la república como desde la revolución han habido como cinco repúblicas claro bueno acá es un poco eso también es como que la república de Chile que hubo previo a los años 70 era otra república de Chile la república un reino una capitanía en general y cuatro repúblicas claro el mundo en el que la mayoría de los que estamos acá como conocimos o crecimos en él o vivimos la mayor parte de nuestro tiempo en él el último Chile que viene como desde los años 70 hasta hasta hace hace como dos o tres años atrás esa república de Chile ya ya feneció se acabó y y a a eso es lo que me refiero cuando hablamos del tema del duelo y todo lo demás no es alguna tontera o darse por vencido o rendirse es simplemente de que el país en el que vivíamos dejó de vivir todavía hay elementos del país dando vueltas son los restos del cadáver y son los elementos que quedan que son ocupados por cualquier sistema que venga después para contribuirse de nuevo y se convierte en la no sé quinta república o el siguiente reino o quién sabe qué cresta va a salir de esto lo que sí sabemos es que no va a ser lo que ya lo que era y aquello con lo que vivíamos o dentro de lo cual vivíamos la analogía que se me ocurrió en su momento era el tema de que imaginarnos como organismos que viven dentro de una ballena te puse en grande porque estás hablando después cuando yo me pongo ah vale vale no el eso me había imaginado como la como una analogía para explicar el tema como si nosotros somos unos organismos que vivían dentro de una ballena y la ballena se murió no es como que nosotros nos morimos al tiro o que todo está perdido no pero la ballena la ballena se muere y empiezan a pasar cosas que nos señalan que la ballena se murió el cadáver de la ballena es atacado por depredadores y la ballena no se defiende después de haber sido atacada al principio por los depredadores el cadáver de la ballena empieza a hundirse entonces aumenta la presión y empiezan a pasar cosas más más feas algunos de los organismos ojo interlocutor que también hay una hay una caducidad hay un hay un una sentencia de muerte para el chile biológico en el sentido del chileno como una persona con ciertas características digamos raciales no quiero ser muy estricto porque tampoco es como un raza chilena y esas tonteras de los nazis pero sí hay unas ciertas características raciales que distinguen al chileno y uno ve un chileno y ve gente de otros países y dice este es un chileno y este es gente de otro país yo no tengo aspecto de chileno por cierto pero es reconocible el chileno biológicamente hablando no se está reproduciendo y no se está reproduciendo y se está dejando invadir y se está dejando exterminar y se está dejando invadir y exterminar y no se está defendiendo entonces no solamente se acaba esta república que después vendrá otra sino que eventualmente y muy pronto chile no va a ser chile y no hay vuelta que darle en el sentido de que la gente que va a vivir acá ya no se va a ver como la gente que vivía antes de acá no va a hablar no va a pensar como la gente que vivía antes de acá no solo hay un cambio de las reglas y de la estructura que nos hace convivir como sociedad sino que también hay un cambio hay un recambio poblacional hay un recambio demográfico que es fuerte y que también eso afecta de alguna manera tangencialmente lo que significa que sigue existiendo chile entonces yo veo la muerte por dos lados veo la muerte institucional que decís tú y también el colapso institucional porque no solamente hay un quiebre institucional sino que hay un inminente colapso institucional sino que además veo la extinción del chileno como digamos como especie como especie biológica claro claro como bueno eso puede pasar en la medida que los chilenos dejen de reproducirse pero algo que sí que sí que sí pudo como como ver en situaciones como esta es que en lo que nos hacía querer postergar la paternidad y todas esas cosas tontas que son son tonteras el aquello que nos hacía querer hacer eso empieza a dejar de funcionar también así que los impulsos los impulsos biológicos naturales que llevan a la gente a reproducirse vuelven a brotar también se reactivan sí que es una de las cuestiones me voy a ir medio en la bola mucho del sistema del nacionalismo del tercer estado de la barra de salles que da origen al liberalismo al como se llama la revolución comunista al fascismo o la tercera posición que esto como en ese esquema una de las cosas que ocupan como concepto base para su diseño es esta creencia como malthusianista la idea de que los seres humanos como las bacterias se reproducen de forma como exponencial y que la economía o los recursos solo crecen de forma más o menos geométrica no es geométrica aritmética y bla 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 y que se agotan los recursos la población crece de manera geométrica y los recursos de manera aritmética claro eso sí eso es es un concepto que está también implícito en las creencias de las tres posiciones y es como la creencia de que los humanos se autodestruyen así como estúpidamente que se comportan como bacteria eso es cierto no de hecho ni siquiera es cierto a un montón de las especies como de mamíferos inferiores a nosotros en cuanto a habilidad como planificar a futuro y todo lo demás independiente de que los humanos planifiquen en algunas cosas y en otras no una de las cosas que en verdad así como honesta y seriamente los humanos en conjunto no planificamos la reproducción lo reproducimos en función de las condiciones del entorno y las mujeres se coordinan mucho de eso y no tienen idea de cómo lo hacen las mujeres no saben cómo no controlan conscientemente la coordinación de sus periodos la sincronización de sus periodos cuando se reúnen mucho claro hay unos fenómenos ahí que son como se llama muy subterráneo biológico y que no están dentro de guerra y todo ese tipo de cosas claro entonces esa creencia de que nosotros como que descontroladamente hacemos tonteras y nos reproducimos hasta morir es falso y la gente se ajusta a las condiciones del entorno y cuando las cosas se ponen quiero hacer una pregunta interlocutor porque acá en Chile se dice que si la gente se reproduce más joven va a ser pobreza entonces yo tengo entendido que tú vives en Londres y que en Londres hay muchos musulmanes y tengo entendido que los musulmanes de Inglaterra no retrasan la reproducción se reproducen a la edad que la gente se tiene que reproducir 18, 19, 20 años 15, 16, 17, 18, 19, 20 años y no son pobres por eso o sea de nuevo es como la discusión ridícula esa de pobreza objetiva o pobreza relativa ya bueno las cosas que la gente llama pobreza y tú lo entendís bien me acuerdo una vez que lo explicaste de forma extraordinaria incluso poniendo de ejemplo las comillas pobreza de los chilenos los chilenos pobres o obesos como para para entender un poco de qué cresta estamos hablando con pobreza acá tú decís ya no los musulmanes son pobres la pobreza sí pobres ya bueno la pobreza de los musulmanes en Londres es un lujo para cualquier poblacional chileno no se van a morir de hambre no van a tener ningún problema yo he estado estudiando un poco y he cachado que los musulmanes si bien individualmente no registran como gente muy rica crean economías de escala familiares súper grandes que les permiten hacer inversiones cabronas bueno ahí está de nuevo un tema de análisis es como ok para nosotros como estilo bien liberal lo que nos interesa es como el individuo como está el individuo entonces una cuestión que para los para los liberales no para los economistas ojo no para los economistas para los liberales es difícil de comprender es por qué la gente funciona a través de organizaciones por qué la gente para hacer cosas productivas uno construye empresas y no no vende como individuos claro ya bueno lo mismo con el tema de las familias si tú tenías una organización familiar que tiene una estructura como financiera interna te das cuenta que lo esta tonterita de andar analizando el PIB per cápita y la concentración ultra en el individuo empieza como a no tener ningún sentido para una sociedad que se organiza bien de forma aclarada o todo tal vez el PIB que haya que analizar sería el PIB per familia no PIB per cápita claro yo hoy en día yo pasé desde un de una estructura familiar muy aclanada que era la familia de mi madre que se está desaclanando por la muerte del patriarca es una desaclanización bastante lenta entrar a la familia de mi mujer que también es súper aclanada y donde las economías se escalan de forma brutal y se maximiza la capacidad o sea se maximiza la eficiencia de muchos recursos y increíble en particular en particular la vivienda partiendo por la vivienda lo que te ahorrá y en vivienda es extraordinario mi abuelo mi abuelo compraba para llenaba la despensa de toda la familia mandando a mi tía a la vega una vez a la semana con una camioneta y un montón de plata y eso es algo que al súper porque se compraban los los cajones de cada cuestión y después se distribuía y había y la casa de mi abuelo funcionaba como un centro de distribución como el que sueña Marx en en Gundrice creo que lo sueña o en ideología alemana ah el el gran almacén claro bueno las familias tradicionales bien constituidas y grandes tienen un súper almacén y y y y los musulmanes de a pie en en Inglaterra puede que puede que no se vean multimillonarios pero la estructura que participan tiene una capacidad económica increíble porque comparado 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 con un individuo chileno hay que entenderlo así si tú comparás el individuo chileno que quiere tener un departamento del solo y endeudarse a la bestia y trabajar y después pasar el día en youtube o jugando videojuegos entonces ya anda el musulmane eh está mejor en qué sentido está mejor bueno en verdad paga un un veinteavo de renta este gana gana el sueldo mínimo el sueldo mínimo no de Londres que es como un palo y medio gana gana un palo y medio y gasta en en arriendo un veinteavo del arriendo porque gasta gasta un veinteavo del arriendo porque tiene de soporte detrás a toda una red a toda una red familiar porque ya no es solo como que la familia directa de él no es solo a su papá no hay todo un un plan hay un plan hay un plan que los obtiene claro yo estaba yo estaba estudiando porque 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 me pareció interesante el fenómeno de que un joven musulmán de Londres que gana el salario mínimo de Londres que no es bajo un palo y medio pero que no solamente es hecho de que gana un palo y medio sino que es que vive con su esposa o incluso sus dos esposas con sus diez hermanos que cada uno tiene una o dos esposas y con el papá que tiene como cuatro esposas y todos los hombres trabajan y todos los hombres ponen los salarios en un fondo común al final del mes y se hacen una cápita porque los nazis los nazis chilenos son bien ignorantes no entienden que las mujeres musulmanes también trabajan y también generan ingresos y renta para la casa algunas que se organizan porque hay algunas que se quedan en la casa no 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 un simple algunas si hay algunas que se quedan en la casa claro porque de esa estructura de esa estructura familiar de esa estructura familiar tú dices ya para cuidar a estos veinte niños que tenemos por poner un ejemplo veinte niños en edad no productiva con tres mujeres estamos y las otras tres mujeres son tres suegras también y las otras y las otras quince mujeres que hay dando vuelta a trabajar te voy a decir eso tenés tres mujeres pero también tenés tres suegras a menos que a menos que te casaste con tres hijas de la misma mamá lo que no es normal para los musulmanes pero 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 los musulmanes tienen a sus mujeres en regla y ahí nomás también me pasó ese shock tuve un shock cultural con los musulmanes pero también trabajé harto con ellos en algún tiempo y y a uno de los shocks porque una cosa que uno no se espera porque uno tiene una creencia de cómo son los musulmanes con el tema de las mujeres y después como cachar que no las mujeres musulmanas en verdad son mujeres como son todas las mujeres ¿qué significa eso? que bueno si bien por reglas religiosas impuestas por la fuerza por supuesto ocupan estas cuestiones del el el hijab y toda esa cuestión cuando la mujer musulmana anda de cacería lo que hace es que se aprieta el hijab y tienen que ser y la y la forma de moverse como de de posar es súper exagerada porque están todas tapadas pero se aprietan el hijab y posan así como de forma media como insinuando de forma demasiado grosera y dicen ah ya no estas minas son minas son minas o las otras hay otras musulmanas que también depende de la zona o del origen algunos musulmanes tienen algunas prácticas otros tienen otras dice las musulmanas se ponen felices del burka nadie las obliga eso no es cierto ahora no es verdad es obligatorio no hay puesta que darle a ver hay mujeres que se ponen del burka felices y algunas las obligan cuando yo me casé me casé en una ceremonia y en el catolicismo tradicional las mujeres tienen que entrar a la iglesia con velo la burka para la musulmana es obligatoria no tiene nada que ver con su voluntad un poquito interlocutor el velo en una parroquia tradicional es obligatorio para las mujeres y algunas de las invitadas se pusieron el velo totalmente sin ningún problema algunas de las invitadas dijeron oye pero que ridículo esto pero ya bueno ya que te vas a casar tú me lo pongo y hubieron otras que dijeron pero no puede ser y matalearon un montón y dije bueno entonces no puedo entrar ya bueno en esas condiciones me lo pongo entonces claro cuando hay una regla siempre hay grados de aceptación de la regla no sé pero mira yo iría con eso todas las personas aceptan no podemos decir que exista una norma que todas las personas acepten felices porque eso no es real siempre hay grados de aceptación por eso la regla tiene un castigo si no no es regla para que sea regla tiene que tener un castigo porque los grados de aceptación van a ser distintos claro claro hay algo hay algo de eso ahí pero en el fondo las musulmanas las que ocupan Burka la ocupan la obligada aunque ellas digan que lo hacen voluntariamente no es verdad es regla es reforzado con fuerza como se supone que funcionan las leyes en Chile ya no y lo mismo del mismo fenómeno les pasó a ellas en Irán cuando se volvió liberal hace tiempo atrás porque ya no es así cuando se liberalizó Irán y Afganistán claro y las reglas religiosas dejaron de ser reforzadas por la fuerza ¿qué creen ustedes que hicieron las musulmanas? dejaron de ponerse el Burka sí porque ahora lo están ocupando no todas no todas nunca son todas todas aquellas que no estaban 100% conformes con la regla si es que es así con todas las reglas cada vez que uno pone una regla hay gente que está más conforme y gente que está menos conforme y en la medida que tú vas retirando la regla o le vas retirando el castigo a la regla perdón en la medida que tú vas retirando el castigo a la regla el número creciente de personas en desacuerdo con la regla empiezan a incumplirla en tanto el castigo va siendo cada vez más soportable la escorpión entendió la escorpión entendió es cierto sí es como el uso de la mascarilla en Chile acá no acá acá se dejó usar mascarilla hace rato ya la gente se pone la mascarilla ahora ahora la mascarilla funciona como funciona en Japón acá en Chile dejó de ser obligatorio en los espacios abiertos sí pero lo que dice la escorpión es como el tema con el tema de la burca cuando se libera como que alguna gente la sigue ocupando yo la sigo ocupando por razones obvias digamos mientras menos gente me reconozca por la calle menos problemas voy a tener y menos problemas voy a meter a mi mujer pero en mi caso es como la semana pasada estuve enfermo y para evitar contagiar al salir me llevaba una máscara en el bolsillo por si acaso y como se dice un poco más atrás porque terminó ya la primavera acá estaba en verano en la primavera yo soy súper alérgico y descubrí cuando fue la primera como goleada de la pandemia de que la mascarilla de verdad ayuda a Caleta contra la alergia así que de ahora en adelante todas las primaveras voy a andar con alguna mascarilla en alguna parte sí, ayuda para la alergia es bacán sí sí que es lo que hacen los japoneses cuando uno ve la imagen esta de Japón con la gente llena con la mascarilla como de siempre es porque hay un montón de japoneses que son alérgicos al sakura al cerezo y ni cagando van a quitar los cerezos así que se tienen que aguantar nomás y para aguantar se ocupan la mascarilla claro oye volvamos volvamos al Chile este hablemos de este Chile que se nos va tiremos un poquito por este lado ya el Chile que se fue yo diría bueno el lado que se fue que es lo que no va a volver porque la gente lo que empieza a decir ya entonces no queda nada y no es que no desapareció el territorio están viviendo en una nube hablemos de que es lo que desaparece y que es lo que se queda tratemos porque tampoco ninguno es lo suficientemente genial y profético como para poder definir exactamente que es lo que se va y que es lo que se queda pero es difícil como identificar algunas cosas que están más claras o que están más en primer plano y que podemos saber que se van o que se quedan claro los completos no se van el Chile de los completos sigue por ejemplo yo estoy seguro que de los completos todavía le quedan años ¿vale? no sé tal vez pasamos al completo mojado gracias al talquino marcianeque grande marcianeque grande marcianeque no sé no sé no que es lo que que es lo que se perdió como decís tú que se perdió en Chile se perdió piensenlo así el soporte que le da sentido al funcionamiento del gobierno que es una de las que es una de las instituciones fundamentales que estructura y armoniza todas las las cosas sociales eh perdió el soporte inicial así que empieza a derrumbarse y eso eso es lo que lo que para mí significa la muerte perdimos lo que este señor Gustavo Bueno llama la la eudemonía una cuestión así que sería como la armonía de los distintos grupos sociales que componen el 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 entorno de un de un país de una patria de una nación la eudaimonia así como para que los cabros piensen que estamos hablando de tonteras satánicas claro no que es lo que que es lo que se le cayó a Chile porque está muerto porque se derrumbó la eudaimonia de alguna manera de alguna manera yo creo que yo lo había llamado yo lo había hablado antes esto antes de de leer de conocer la obra de Gustavo Bueno y lo había llamado un equilibrio en H porque creo que es un equilibrio en H en el fondo en el fondo todos tenemos muy buenas razones siempre para agarrarnos a combo y matarnos entre nosotros porque este tiene más plata o porque este es más lindo o porque este buen nación la esconde o lo que sea o porque este robó claro tenemos 200 razones para agarrarnos a palo y matarnos y tenemos muy buenas razones para hacerlo pero pero tenemos mejores razones para no hacerlo y como tenemos mejores razones para no hacerlo no lo hacemos y eso yo creo que es una forma de equilibrio que se da en la formación de una comunidad nacional digamos donde hay dialécticas de clases de raza y de cultura y de yo soy del norte del sur y de un montón de detalles históricas también dadas por conflictos previos como los jivinistas contracarredistas hablábamos otra vez o el problema de los balmacedistas contra los congresistas y los allendistas contra los pinochetistas y todos tenemos muchas razones para agarrarnos a combo y matarnos no lo hacemos porque tenemos mejores razones para no hacerlo entonces qué pasa que en algún momento dado las razones para no hacerlo ya no existen y por lo tanto nos toca pelear se pierde ese equilibrio que nos tenía conviviendo a pesar de tener buenas razones para no convivir eso es como lo veo yo una cosa así pero para mí es como más sencillo de agarrar es como el degemot la ballena demoníaca de las profundidades en la que vivimos además porque vivimos en una sociedad como dice el meme y es así de serio vivimos en la sociedad estamos viviendo adentro de un monstruo que se llama sociedad y este monstruo de la sociedad en el que vivíamos en el que nosotros confiamos mucho que iba a seguir con nosotros y que iba a vivir con nosotros para siempre y todo eso era un monstruo que hacía muchas cosas por ejemplo si la izapre subía el plano unilateralmente tú ibas ahí donde el monstruo y el monstruo obligaba a la izapre a no subirte el plano unilateralmente ese es un ejemplo bueno el monstruo operaba el CERNAC y nos generaba algunos beneficios también nos generaba algún daño el monstruo también nos está digiriendo así que nos cobra impuestos el monstruo también nos restringe cierta forma de expresión no de forma tan abierta tan descarada ahora sí pero antes no pero ya vivíamos en ese monstruo en esa ballena gigante en el Vegemoto no había un autor que le tenía otro nombre era el leviatán el leviatán nosotros vivimos vivimos dentro de un leviatán ¿cuál es el leviatán? la sociedad ¿y quién es la sociedad? la sociedad es esta maraña de interacciones comunicacionales entre organismos capaces de comunicarse que le llamamos normas, leyes, reglas etcétera y se sustentan en la capacidad del monstruo en su conjunto de hacer valer esas reglas si no es capaz de hacer valer esas reglas el monstruo muere básicamente y el monstruo está muerto y esa es mi observación y eso fue lo que me causó lo que me triggerió el duelo ¿cuándo? el año 2019 encuentro yo que la mayoría de la gente porque también vi gente tener un duelo por Chile más o menos en esa misma época pero la mayoría de la gente ha tenido el duelo de forma más tardía el personaje público que me llama más la atención en ese sentido bueno aparte de ti ayer cuando te escuché hablar de eso en el directo fue como ¡ay! ¡qué vagán! ¡por fin! pero al que he estado escuchando porque ha estado pasando en el proceso de duelo y que ahora está abiertamente con un discurso similar al nuestro es el Villega lo había mencionado también en un programa anterior oye el Villega está acercándose a nuestra posición pero es pesimista pero incluso siendo pesimista me acuerdo para la primera ¿cómo se llama? para el primer plebiscito por más pesimista que haya sido él es pesimista en el sentido de que subestima al ser humano al ser humano dicen estas cosas y siempre no hacen nada y dicen esto que no significa nada porque al final no pasa nada porque siempre es lo mismo y dice eso sobre todas las cosas y al final es como ya Villega a ver Villega va a hablar de que es de los militares y a qué va a decir de los militares que siempre hacen lo mismo y sobreestima la inteligencia también sobreestima la inteligencia Quisiera leerte este comentario del Bassbox interactuar un poco con el público que dice Seba ¿crees que si Chile hubiera implementado el common law y condados como divisiones territoriales al conformarse como república tendría un tejido social más integrado y sería más estable? La evidencia empírica dice que los países que han tomado un sistema más británico en su república han sido más estables lo que no significa que eso vaya a ser así con Chile porque igual ese es un país que tiene una tradición británica y nosotros no la tenemos si Chile hubiera si Chile hubiera tomado un sistema de cabildos probablemente no habría sido mejor porque es una organización más hispánica y los cabildos también eran instituciones legales ¿no es cierto? pero no sé no sé no puedo responder eso pero no sé si interlocutor después pero la idea siempre yo no yo no soy anglo y tú tampoco y por más que intentemos no somos anglos no más fin hay algo distinto con los anglos todos son tontos igual tienes razón sí sí tenés razón cuando tú decís que todos son tontos tenés razón pero hay una cosa que hay que aprender en la vida que es que y que le cuesta sobre todo aprender a las personas más inteligentes que los tontos no son tan tontos como tú crees eso me lo dijo un tío un tío me dijo una vez en el auto conversando y le dije no es que esta gente es tan estúpida son todos tan estúpidos y me dijo los tontos no son tan tontos como tú crees yo no le hice caso pero después fui mirando y dije uy los tontos no son tan tontos como yo creía no es solo eso oye la inteligencia no es tan no es la última para ser ni lo más importante del universo tampoco alguien tiene que trabajar y para trabajar hay que moverse si no eres capaz de moverte no importa lo inteligente que sea el carisma el carisma que tiene que ver con la comunicación el carisma oye si todos fuéramos Stephen Hawking no habría nada extinción instantánea me acuerdo de un personaje de Big Bang Theory el Leonard el amigo del Sheldon el Rumi ya el conversa con la con la Penny la no no conversa con otra mina yo denominé un efecto social el de el efecto Sheldon que es la capacidad de ganar haciendo pataletas dentro de la teoría del relacionismo social está integrado el efecto Sheldon Cooper y es muy real de hecho eso es la pataleta y uno dice oye no pero es que la pataleta porque tiene como una connotación social negativa si es que era adulto y así pataleta pero digámoslo con mucha simpleza los niños los niños hacen pataletas porque las pataletas funcionan el que no llora no mama y el que no mama es un gil el que no roba es un gil es decir el tango dice ah bueno como sea pero para mí tiene más sentido como lo digo yo no acepto la corrección con humildad estaba equivocado dicho eso encuentro más divertido lo que había dicho yo o más más serio claro Cheldon tenía química se pasó el año aquí como se dice eso las mujeres son hipergámicas si el Cheldon es el alfa de ese grupo por más que se puedan burlar es verdad pero estaba hablando del amigo de Cheldon si el Leona el Leona estaba hablando con otra mina con una mina hueca y la mina le dice oye todos los hombres deberían ser como tú y luego en contexto como si todos los hombres fueran como yo estaríamos distintos y es muy verdad la sociedad no puede funcionar con puro ñoño ni siquiera las comunidades de ñoños son capaces de sostenerse en el tiempo a punta puro ñoño claro no al final en el conjunto de las cosas y la cosa es cuando uno se sale del esquema liberal del universo se da cuenta como oye de verdad necesito una comunidad va a vivir vivir yo solo no es como que no voy a hacerlo sino que no tiene sentido ¿qué clase de vida voy a tener tratando de no sé vivir solo en una isla claro incluso Dios en el Génesis como que el hombre no puede estar solo no es bueno que el hombre esté solo esa es la frase no es buena que el hombre esté solo y sumió a Adán en un profundo sueño y le retiró una costilla y hizo con ella a Eva claro porque y es verdad no es bueno que el hombre esté solo y uno lo ve los hombres solos son son un desastre ya no volviendo si se nos murió el leviatán ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? hay que hacer otro leviatán más pequeño probablemente o sea el reino del el reino de los cielos es como una es como una pepita de mostaza la semilla más chica de todas es muy esa esa parábola es tan insidiosa y como rica de como no quiero ofender a nadie pero es como es como perversa me encanta es sabrosa lo que está diciendo es como oye el reino de los cielos lo construimos entre nosotros en la comunidad viviendo nosotros en una comunidad que respeta las reglas de acuerdo a las reglas de Dios y bla 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 pero está todo eso contenido en decir como no esto es una pepita de de mostaza o sea la comunidad más chica que podemos tener entre nosotros es virulenta y puede crecer y tomarse un campo entero si es que lo hacemos bien por supuesto claro y seguimos y seguimos el plan claro como un granito de mostaza claro pero eso no es como construir un leviatán nuevo porque cuando uno construye un leviatán nuevo los gallos empiezan a diseñar y salen los nazis que quieren construir una Germania espiritual pero terrenal al mismo tiempo quieren definir la raza hasta los genes y nos vamos a crecer aparecen los libertarios que quieren su ancapistán y los comunistas que quieren su nueva unión de república socialista sudaca claro el gran almacén que me acuerdo discutiendo con el comandante le pusimos la gran pulpería la forma real del gran almacén marxista es una gran pulpería no sé si a ver y volviendo al recordatorio del Chile que murió de la antigüedad ya la pulpería este fenómeno de la salitrera no sé si se acuerdan o alguna vez lo hicieron o sea el Chile del siglo XIX el Chile XIX tenía pulpería sí de hecho hay muchas señales en el mundo actual de que lo que quiere es formar el foro el World Economic Forum y todas estas cuestiones es el gran almacén de Marx pero del punto de vista de nosotros es una gran pulpería porque nosotros no somos los dueños del almacén nosotros somos los que no van a tener nada y vamos a ser felices y siendo nosotros nosotros somos el proletario galáctico universal ¿qué está bien? y el proletario y el proletario universal ¿cómo se llama? no es un un ser que que no tiene nada y que es feliz es un trabajador de una salitrera mundial que que le pagan con token de pulpería bueno ya ya desde el consenso de Washington a todos nos pagan con token de pulpería incluido tú bueno sí pero vamos avanzando a hacerlo cada vez con más claridad al punto de que no erís propietario de la casa en la que viví casi que casi que ni podís casarte de verdad como que tenía asignada la mujer sí algunos conversando con algunos liderales como Lucas Placet sale esto de que dice pero yo le digo pero si esto ya es así de alguna manera le digo mira esto ya es más o menos así entonces es lo que te responden que es perverso a cagar entonces hay que transparentar el sistema que es lo que significa que ellos no están en contra del sistema de mierda en el que estamos viviendo sino que lo que quieren es hacerlo más evidente claro no pero eso hay un elemento que es positivo de la gran pulpería hablando con el comandante el comandante está preocupado de la gran pulpería es como oye sí es como el comandante el gatito tierno ¿cierto? sí pero me gusta más llevarle el comandante es más divertido sí sí el objetivo el objetivo no es ganar no es destruir al enemigo no el objetivo es matar a algunos del enemigo y que el enemigo te juzgue en un tribunal internacional por crímenes de guerra y suicidarte ahí en el tribunal esa es la meta ¿cachos? esa es la meta de él el mayor distinto político desde el punto de vista del general desde el punto de vista del gatito tierno sí del comandante no es general el general es un ¿cómo se llama? el general es bueno era porque se transformó el cristianismo hay que reconocer el mérito del general tú eres mi mamita rica y apretadito ahora es distinto ahora el gallo es cristiano una gran transformación tú eres el general el general es bomba para bailar ¿sí? no tú eres mi mamita rica y apretadito ese es el general el general se convirtió tenéis que ver eso es demasiado la realidad real es mucho más maravillosa que cualquier fantasía que podamos crear desde que el general se convirtió en el cristianismo hasta Kanye West se autizó Kanye West llevó a Kanye West llevó a Marilyn Manson a misa Kanye West llevó a Marilyn Manson a misa eso no lo sabía en cualquier momento tenemos a la ¿cómo se llama esta pendeja? la Paris Hilton la Paris Hilton es basada en cualquier momento la tenemos ahí confesándose a la Paris Hilton pobrecura la Paris Hilton es una de las minas más basadas del mundo la Paris Hilton rechazó no me acuerdo que cuestión le habían ofrecido una cosa como genial a nivel internacional dijo no porque tengo que ir al cumpleaños de mi amiga Britney Spears ¿estás? rechazó una invitación como formal de estas como autoridades brigias dijo no porque tengo que ir al cumpleaños de mi amiga mi amistad con mi amiga es más importante que el rey de tal lado o de que el presidente o de la ONU no me da lo mismo yo voy al cumpleaños de la Britney Spears eso pasó en el mundo real ojo el mundo real es más bacán que cualquier historia que uno se puede inventar es la obra de Dios piensen en eso Dios esto es una escena es una escena de un anime pero en una escena de un anime el malo uno de los malos del anime que es un monstruo un asesino sería el brigio dice no Dios tiene que amarnos muchísimo porque imagínate estar toda la eternidad creando estas historias en las que nosotros somos personajes y este Dios está fascinado con nosotros y se preocupa de nosotros y hace cada vez más y más cosas ese es el malo que tiene el monstruo el monstruo dice no, si Dios nos ama nos ama muchísimo y es una comprensión real porque a Dios siempre se lo trata como causa inicial y eso es una forma muy débil de pensarlo pero cuando yo lo exhorto a pensarlo como causa permanente constante sí está con nosotros todo el tiempo y está haciendo todas estas cosas maravillosas que nos sorprende Alice Cooper Alice Cooper Alice Cooper grande Alice Cooper cristiano conservador y para los chilenos y algo que la gente no me entendió me acuerdo estuve en Chile como principio de año entre febrero entre enero y febrero fue un gusto tenerte acá gracias en mi casita y el ¿cómo se llama? una de las y en el viaje me entero de que me trato de poner al día con lo que está pasando como a nivel de tierra digo ya ¿qué está pasando en Chile? ah ya los jóvenes se están drogando con se están con cocaína pateada con ¿cómo se llama? con con ketamina eso afecta pero no es tusi sí y eso es una cuestión nueva que está afectando las artes el arte que se genera entre los jóvenes chilenos está afectado por esa droga y el máximo exponente de eso es el marcianeque y eso lo vi al principio de año y dije oye este gallo es bueno tiene una buena habilidad musical tiene un talento como que cacha lo que va pasando y lo convierte en música y está probando la forma lírica que hace no es normal y algunos de los patrones de música que hace es bien especial a pesar de que no me gusta la música que él hace en particular esto es simplemente una yo estoy viendo unos videos donde el buen está hecho pico con la droga pero está hecho pico yo creo que ningún cantante de rock de los más vueltos locos de redentados quedó tan hecho mierda como el marcianeque pero aún así este weón le empieza acá dice not to see acá arrebángame el pico peo dice not to see como está en Chile de moda el not algo el not mayo el not no sé qué el not burger y toda la mierda y eso dice mi hijo acá que eso son ensaladas en forma de hamburguesa bueno el punto el punto es que el punto es que acá en Chile no se comercializa tu si para los que quieren saber la la hora de la de la de la naya fácil los marcianes que no están con tu si están con la versión chilena del tu si que no la versión chilena es lo que consumen en Chile es una cuestión que se le ocurrió a un químico narco colombiano el tu si es speed que es la la anfetamina sintética europea que no es lo mismo que como el tu si que fue como sintetizado por un gringo si no si mal no recuerdo es eso popular en Europa es speed con el SD vale no 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 estoy mal es una sustancia sintetizada por un gringo el tu si no me acuerdo la especificación clara el tema es que un un químico de los narcos en Colombia descubrió que podía lograr el mismo efecto que el tu si mezclando cocaína con ketamina y con eso le bajó el costo le bajó el costo lígido los hueones mezclan mezclan coca pateada con clona y huevas así pero el mismo marcené que tiene esa canción dice que le posite al tu si hermano y todo lo que es que el el no no ya mi 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 como se dice mi impresión con el marcené que fue con lo que hizo después con la fama una vez que le empieza a ir bien se gana unas lucas que es lo que hizo el hueón hizo tonteras no se puso a ayudar a la familia lo primero es ayudar a la mamá después empezó a ayudar a los amigos empezó a tirar a sus amigos para arriba y a los demás que están en su misma línea y digo oye que onda este hueón nos viene a enseñar a nosotros como comportarnos onda este hueón en vez de mandarnos a la cresta como hacen los liberales como a un liberal le salta la liebre y se desaparece el hueón y el y el marciané que todos lo miran en menos porque en flight lo primero que hace es como no no yo me voy a con las drogas no yo me aguanto no yo ayudo a mi amigo no yo levanto todos los hueones hueón es un amor ojalá se convierta y también le empiece a ir mejor porque tiene buen talento lo mismo la naya fácil la naya fácil que para mi es un monstruo es un monstruo es un monstruo y me gustaba que la naya fácil era la novia del cristo Chile confederado Chile confederado me gusta el tú si se fuma o que hueá no el tú si se jala como se dice ya no la naya fácil mi análisis con la naya fácil aquí estamos en el post Chile digamos el Chile ya está muerto y estos cuestiones son como lo que votó la ola y la ola que votó votó al marciané que votó la naya fácil el marciané que es el último hombre chileno y la naya fácil la última mujer chilena el marciané que es un buen hombre bueno en el final independiente de que esté cagado con la droga no y ojalá que alguien lo pueda ayudar con eso pero es un buen cabro y la naya fácil una vez que empezó a irle bien yo creo que el último chileno es Víctor Lavogua pues sí no pero la naya fácil que la levantaron harto en los medios porque era el ejemplo como como deconstruido de una mujer que es como asquerosa que reventada que que anda con cualquier con cualquier con cualquier le empieza a ir bien le empieza a caer luca y en vez de ponerse más fea como como se han afeado la como se llaman estas minas que están la cariola la cariola la puta la hueá que me gusta y la y la claro y la otra era la la otra mina que a mí no me gusta tanto que todo el mundo dice que es rica la la Vallejo la Vallejo ya esas minas que se afean que a ellas les llegan plata de mayor afeamiento es la hueona esta que fue candidata presidencial del Frente Amplio como es que se llama la Beatriz Sánchez ya la Beatriz Sánchez ya pero tú que estás que ella le 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 inyecté recursos y se pone más fea porque es como su ideal ya a la naya fácil la naya fácil le fea no 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 le vuelte a quedar o sea pero le inyectaron recursos y qué hizo se se pintó más feminista y más fea y más más cuatón no al revés empezó a jugar la plata para verse más bonita y mi cabeza es como uy uy estos dos estos dos personajes que son como los más bajos de lo que quedó en nuestro país están dando señales de cosas buenas y cuáles son las cosas buenas yo creo que yo creo que la belleza y la yo creo que el el Víctor Labó le gana por lejos la competencia chilenida al 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 Marcianeque el Víctor Labó pero quién es ese bueno el Víctor Labó es como el 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 choro de los ambulantes que le que mataron a los antifas la otra vez le agarraron una balaza que canta como canta como sus cumbias cosas no sé no le cacho el género pero es como cumbia urbana y vende y vende no sé cigarros piratas quizás no sé qué guay vende el guay pero vende guay o vendía guay porque ahora esa guay la llenaron de paco en Mace y cuando los antifas fueron a protestar este guay me dijo estos guay me están cagando en la fuente ingreso y los pescó balazos que mató a la periodista no sé quién fue exactamente el que la mató pero el 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 líder así como cuando todo lo que todo lo que pasaba en Chile era culpa mía ahora todo lo que pasa en Mace es culpa de Víctor ya eso total apoyo total apoyo al flight al sorry al Víctor bueno como se llame estamos diciendo que esto sea ojo no estamos diciendo que esto sean ejemplos a seguir estamos diciendo que son seres humanos no deconstruidos con todas sus imperfecciones cosas malas pero que no han sido afectados gravemente por el virus liberal que nos afectó a todos incluyo yo durante estos años claro ya pero esos son señales bueno y todo eso lo que acabamos de mencionar si se dan cuenta estos personajes no son chilenos del del Chile del que vivimos nosotros estos son o son los últimos del del Chile que que murió y ¿por qué se murió ese Chile? bueno se murió por su razón y toda la cuestión colapsó y recibió un golpe del que no se pudo recuperar y no fue y no ha sido capaz de defenderse de ataques de posteriores ataques toda la estructura jerárquica y el sistema entiendan que el gobierno una de las cosas que logra dentro de una sociedad es es provocar una especie de armonía que permite como le podrían llamar los biologicistas la como le llaman esa cuestión que que hace que las cosas se mantengan como la homeostasis la homeostasis social el gobierno coordina una situación en que se genera una especie de armonía en que la sociedad logra mantener un nivel de homeostasis si el gobierno colapsa la sociedad deja de hacer esa homeostasis y empieza la apoptosis que es como a morirse las cosas y en Chile se están muriendo hartas cosas y eso es la tragedia desde la que uno siente dolor que genera rabia y también genera pena entonces y al menos lo que fue para mí fue al ir viendo incluso desde afuera los eventos que empezaron a ocurrir en el año 2019 como que de adentro de mí sentí todos esos desgarros como los golpes los cortes por así decirlo por eso se siente como que te cortaran y y era como oh no no por qué por qué y todas estas cosas que yo ni siquiera valoraba dice Mario 71 fue el auto de Paco Gay si weón cuando pintaran con la bandera gay que vergüenza andaban todos los pacos con la bandera multicolor en el RP lo siento que de expresar un poco de emoción normalmente no soy así pero puta que vergüenza que vergüenza lo mismo ahora veo a mis conocidos que son como más liderales o la gente que anda muy motivada con la campaña de los deschazos como se hace el Landel Boric el Boric anda con el Marruecos yo mismo también me puedo burlar de eso pero yo digo oye loco ese weón es el presidente de mi país yo gasto y en otro país y ese ese es mi presidente ese presidente solo puede ser presidente de un país cadáver ese es mi presidente es una vergüenza no es una vergüenza para él es una vergüenza para mí y él lo está haciendo de propósito y yo lo sé me está humillando ese weón ese weón me está humillando a mí y yo no sabía lo valioso que podía llegar a ser ahora lo sé porque siento vergüenza de lo que ese weón hace en nombre mío claro porque el que preside es el que habla en nombre de claro un presidente es un súper vocero de alguna manera claro todo lo que decían decían recién con los pacos como chuta vi la imagen ahí los milicos del regimiento en Iquique siendo pedreados en la calle y cagados de susto y sin saber y cagados de susto y sin saber qué hacer se veían yo pasé harto yo pasé harto tiempo en Iquique y me dolió esa weá me dolió de adentro de cierto modo fuera anda saltándome todos los ¿cómo se dice? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el tema? con toda la autista que soy aún así fui capaz como de ponerme en el lugar de los cadetes están siendo pedreados y humillados ahí en la calle qué rabia incluso como les contaba otra vez el tema que mi señora me decía puta que andaba insoportable el punto en que yo ya andaba ya ya súper insoportable y de pronto los buenos incendios en el Cierro Santa Lucía y ahí fue para mí fue como oh no quemaron la clínica quemaron la clínica con los pacientes adentro la íntegra médica que está frente al Santa Lucía el McDonald's el Fashion Park y había un templo evangélico y un gimnasio gay toda esa bala quemaron completa y la clínica con los pacientes adentro sobrevivieron porque Dios es grande ¿no? y eso eso son como para mí la sensación son como como que alguien llegara y me empezara a hacer cortes con papel y en ese momento es como que voy entendiendo es como chuta estoy sintiendo lo que está pasando ahí y digo ok ¿qué está pasando? se murió el Leviatán se murió el el país es como ok entonces ¿qué va a pasar ahora? bueno mis amigos la van a pasar re mal porque siguen pegados allá y yo los conozco y son los de Starbuck que son y los portugués que son eso te incluye a ti también y al comandante y al otro y dicen estos buenos no se van a querer ir no es que no puedan sí obvio que pueden largarse pero no van a querer irse y la van a pasar re mal y el y mis otros conocidos o seres queridos también están como agarrados están a están como medio apresados allá mi mujer me dice que eventualmente nos vamos a tener que ir ¿cachai? y yo tengo tengo esa sensación de que claro yo le digo mira si las cosas se ponen muy mal y podemos ir no nos vamos pero tengo por dentro hay una parte mía que dice ojalá no nos podamos ir ojalá nos hundamos claro quería inquiarte pero que no sea culpa tuya una cosa así sí si depende de mí me voy pero pero quiero que no depende y quiero que sea no pero de mi parte el tema como de las preocupaciones como esa angustia así como oye la gente que yo estimo está en peligro y muchos de los que están en peligro algunos entienden que están en peligro pero los otros no mis familiares no tenían idea de lo que estaba pasando y algunos de mis amigos que son más normales no tampoco tenían no tenían idea de lo que estaba pasando y y para mí era angustia es como tratando como de hablar con ellos para no ofenderlos uno empieza como a hablar como en bromas y cosas y te dicen no no si está todo bien el tema solo que están asaltando a la gente afuera del supermercado de abajo de abajo porque los buenos vivían al frente de un supermercado y todos los días escuchan los asaltos y dicen oye sí pues eso es súper normal están súper bien los que destruyen no saben lo que están destruyendo porque los que salieron a tirar piedra y todos esos creen que están destruyendo no sé las AFP o a Luxich están destruyendo la estructura de amenazas por ley que mantiene funcionando la sociedad los liberales los liberales creen que van a eliminar el Estado y entramos en esta situación como de de anarquía mágica en que somos todos felices y todos nos volvemos Elon Musk y la verdad es que cuando tú haces colapsar el gobierno lo que hay es que hayas puesto todos los criminales que hay a tu alrededor y que tú no sabías que estaban ahí claro y lo que pasa y lo que pasa es que ahí por ahí alguien decía no, los mismos que salieron a tirar piedras ahora apoyan a Carabineros en Facebook y ya no vale que apoyen a Carabineros porque ya los desautorizaron por lo tanto ahora se puede resaltar Chile es un país libre para saltar un video doblado que sacó hace poco y me cagaba la risa yo ya no se puede saltar en este país decía el delincuente porque claro lo habían asaltado como siete veces ocho veces y entonces era la que le robaran ¿cachai? eso es como el Monkey Island no sé alguna vez jugaste ese es el retrato es el retrato de un país muerto mira voy a buscar el video y a ver si lo puedo compartir porque ese es el retrato de un país muerto ¿tú jugaste alguna vez Monkey Island? no un juego antiguo de Lucas de Lucas Arts en ese juego resultaba que todo era una isla controlada por piratas pero los piratas no podían nacer de pirata porque le tenían miedo al pirata fantasma que andaba dando vuelta y como la isla estaba controlada por piratas tenían una casa a la gobernadora en la que todos los hueones iban a saltar todos al punto que tenían una organización ¿cachai? tenían como una fila si tú querías ir a saltar a la casa a la gobernadora tenías que hacer fila ya veamos el video un poco dale dale mira chucha otra vez es segunda vez que me roban hoy día ah puta que y estos a los dos ¿qué onda? ¡no loco para el cielo el toque! 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 ¿pero otra vez? ¿cómo que lo sabe? ya me robaron dos veces antes que ustedes no le dejaron nada primero sí pero ya la segunda se llevaron a los dos ya los culiados ganadores ¡no tengo nada amigo! ¿cómo que no yo te le intenté nada? chucha ¿verdad? no loco para el toque ¿otra vez? ¿y tú? ¡no loco para el toque! espérate 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 eso lo suelto ¿cómo? esto lo suelto arriba los manos ¿ya estás asaltándote? yo también ¿está asaltándote? ¡está asaltándote! no ¡no! ya no hay alguien a saltar en este país culiado ya es el video pero es verdad eso salió bien como era Planceta no sé si te acuerdas de Planceta sí sí me acuerdo de Planceta ese es el retrato de un país que está muerto ese país está muerto ese país está muerto sí eso es, el país está muerto y aún así seguimos viviendo en él de alguna manera incluso yo que estoy lejos del territorio nacional sigo siendo chileno y no importa yo me podría tratar de disfrazar más de lo que estoy haciendo ahora como haciendo un extremo ridículo y aún así me reconocerían como chileno porque ya viví de cierto modo esa experiencia la gente te reconoce, bueno primero te reconoce como latinoamericano o hispanoamericano es más hispanoamericano latinoamericano a decir verdad al menos desde la vista de los europeos y de los asiáticos te reconocen que es como oye eres como un español eres como un portugués que es lo que conocen más de cerca y después uno dice no, soy de América eres un americano ah, pero no eres un gringo no, no eres como los de Estados Unidos no es como, ah, hay algo más y la comunidad completa nuestra es la comunidad hispánica que tenemos un territorio gigantesco lleno de hermosos recursos naturales de unas zonas que es un paraíso y somos una manga de hueones, pobres y estupios viviendo en países cagones porque nos independizamos y somos súper libertarios libertadores libertador Bernardo Jíguez libertador San Martín libertador Bolívar sigo, bueno bacán su libertad regular pero bueno en una de esas deberíamos buscar esas cosas como la espada de Bolívar la piocha de O'Higgins pasa un poco eso pasa un poco que con la caída de la Cuarta República empezás a cuestionarte por qué la primera claro bueno, mira yo encuentro que eso es cierto porque a medida que han brotado me acuerdo cuando el comandante me hablaba de la monarquía y bueno bueno, ni él se entiende a sí mismo sí el comandante tiene serios problemas de comunicación con su propia mente no sé qué más va a tener claro pero el buen tenía razón al final de que una forma de organización más cercana a la naturaleza efectivamente a mi mujer a todo esto le encanta escuchar al comandante me pide por favor que me metan al para escuchar al comandante las tallas pesadas que le tira y le tira por las tallas pesadas le hace bullying se muere de la risa se muere lo encuentro demasiado chistoso porque además no se persona ¿cachai? digámoslo así yo conocí a tu mujer en persona y insisto mira así como no el comandante le dio el título de hombre en horario ¿viste? 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 yo sé que ella está escuchando él está escuchando en este momento porque el SEA no va a aceptar que le guste un hombre pero la verdad es que la señora actual del SEA es un hombre biológicamente es mujer hombre no sé yo no la he visto más allá no puedo no puedo corroborar ni desmentir lo que están diciendo ¿quién es el comandante? el comandante es un amigo en común que fue muy famoso en Chile en su momento pero que anda escondido y que pretende seguir así por su propio bien también no, ya está bien está bien no es necesario nada más respecto a la identidad del comandante está bien donde está está bien como está nadie sabe cuánto mide mi mujer así que no hay problema el comandante tiene un don especial y el don especial que tiene como dado mi hija le tiene rabia al comandante una rabia tremenda por un asunto relacionado con los ponis pero bueno el comandante el comandante recibió ese título de comandante por otro por otras personas de su entorno y el entorno del comandante el entorno más o menos cercano de él son militares así que no voy a ver si los gritares le dicen el hijo de un oficiado estoy dando mucha información no, no pero lo reconocen como tal y está por buenos motivos y es un buen valiente y es capaz de pelear y es un buen que no, no es Chopper no es para nada el Chopper a mi juicio y con todo respeto al Chopper porque el Chopper ha hecho su sacrificio muy bien y todo el Chopper para mi es demasiado como guerrero demasiado simple por eso el comandante tiene bien puesto el título no, no no, pero eso fuera de mencionarlo así como para la broma porque dice cosas cosas chistosas bueno dentro de las cosas chistosas que dice él que le cuesta comunicarse él normalmente está más adelantado que todos nosotros y dice cosas que son incomprensibles para nosotros ahora porque porque está hablando de cuestiones que ni él mismo entiende cuando yo me río cuando yo me río ustedes los derechistas chiquillos que me ven y les digo ustedes están pensando las cosas que yo pensaba hace como 7 años el comandante está pensando cosas que yo voy a pensar en 7 años de forma totalmente desordenada y caótica y medio esquizofrénica pero pero sí está muy adelantado lo peor es que en su vida leí un libro ese huevón y tiene y tiene una capacidad para entender las huevas prígidas y por eso cuando uno lo escucha cuando él habla hay que escucharlo y eso es y tratás de entender porque no se da a entender tampoco claro y por ejemplo estamos todos ahora como un momento el divino anticristo ese vagabundo que decía puras cosas crípticas vale ese es como el amigo del comandante es como el divino anticristo de nosotros divino anticristo estoy hablando del vagabundo ese de Santiago que decía cosas escribía escribía libros lo vendía escribía varios libros que los vendieron en Providencia entre los cuales estaba una especie como de guerra contra los nazis que es una es una certa de cuestiones rarísimas ojalá investiguen ese Chile ese es el Chile que murió el chico del divino anticristo el loco normal del Chile que murió como el del pulento el del pulento es el del Chile el Chile del año 60 y 50 el Chile que murió con Allende había un loco que decía viva el pulento gloria al pulento gritaba en plaza de armas y de ahí que los chilenos hasta el día de hoy a veces se refieren a Dios como el pulento que él pasaba por las calles gritando viva el pulento gloria al pulento ese era un loco era un enfermo mental era esquizofrénico que 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 habitaba plaza de armas en la época del Chile del año 60 y los años 70 o sea en los 60 y 50 y tal vez tal vez le debemos la salvación por haber llamado pulento a Dios en Chile en los 90 y los 2000 teníamos un tipo que se vestía como monja que vivía en el barrio de las tarrias de que se llamaba el divino anticristo así se hacía llamar él él se puso el divino anticristo no es que yo esté tratando no es que yo esté blasfemando él se puso el divino anticristo decía que Dios lo había mandado que estudiar a la humanidad y un montón de cosas más y él escribió unos libros sobre sobre los nazis decía los nazis no pueden ser nanas decía los alemanes no eran los nazis eran los alemanes los alemanes no pueden ser empleados en Antigua está prohibido Dios lo prohibió y no sé qué o sea una cosa así es una maravilla de hecho hay todavía un sitio postumo dedicado al divino anticristo por si quieren averiguar lo van a encontrar claro pero como sea hay que entender desde la perspectiva que el tipo era un esquizofrénico ¿cachai? entonces por ejemplo él decía que si una mujer quería que su hijo fuera médico entonces en la mañana temprano antes de que el niño se fuera a estudiar a la universidad al colegio tenía que rezar no sé cuánto Ave María y comer un pescado y no sé qué otra cosa tenía como cinco cosas que tenía que hacer como rito que si lo hacía todos los días el hijo iba a ser médico recuerden también para que no lo miren en menos Dios hizo los esquizofrénicos también pero el tema es que el anticristo estaba diciendo de que se siente raro decirle anticristo porque así se puso no sabemos su nombre real el punto es que el anticristo si bien estaba diciendo una cuestión que no tenía ningún sentido y era absurda totalmente de alguna manera algo de sentido tenía en el sentido de que si una mamá es como en el Chile en el Chile que murió si una mamá era como muy disciplinada y le transmitía esa disciplina a su hijo lo iba a poder llevar a ser una persona exitosa se dan cuenta estaba diciendo algo que es verdad pero que en esa en esa época ese discurso era y esto ya recuerdo de el Chile que murió en el Chile en el Chile el tema con el comandante el comandante en nuestro círculo de amigos es como nuestro anticristo personal en el sentido de que igual de loco y habla de forma súper críptica pero en el fondo nos está diciendo un montón de cosas que tienen mucho sentido y te demoráis años en darte cuenta que después tú empezás a decir cosas parecidas más ordenadas más organizadas más sistemáticas tú y yo empezamos a decir cosas parecidas más ordenadas más sistemáticas pero porque el pueblo le echó en todo algo que era verdad nosotros somos cuerdos entonces tenemos que darle doscientas vueltas a la OEA y hacer que calze este pueblo nos dice tonteras nomás pero esas tonteras terminan pareciéndose mucho a las cosas que después nosotros decimos y es muy entretenido eso me acuerdo cuando era libertario pero bueno vamos al asunto de vamos al asunto del del Chile muerto el Chile muerto claro estamos viendo ya el tema lo que decía el divino anticristo respecto como lo que dijiste tú de la mujer que transmite la disciplina en las cosas y que le iba a ir bien una mujer que transmite disciplina a los hijos hace que a los hijos le vaya bien en el en el Chile que murió al menos en el Chile que viví yo en la educación que recibí durante los años 90 y en principio en los años de la década de la primera década del 2000 el discurso de la disciplina es tabú y el tema de la disciplina está demasiado como amarrado al al pinochetismo más negativo que podía ser claro porque era no que la como le llaman a eso la la represión la represión la represión el discurso de la represión y el ataque el anti el antihipinochetismo de los años 90 sobre todo de la segunda década de la de la segunda mitad de los 90 fue muy fuerte y el divino anticristo le le pedicaba a los weones de como no loco la mamá tiene que transmitirle disciplina a los hijos y los hijos que reciben la disciplina les va bien en la vida y dicen no eres estás hablando cuestiones nazis es un fascista represónico eso es parte del discurso del chile que murió como para que entiendan ese discurso si bien ahora está ultra potenciado en esa época era uno de los elementos como básicos que hilaba todo lo que era la educación para los niños claro hay cosas buenas del chile que murió también hay cosas malas me dijo estaba acordando de cosas que me dijo el comandante hace años como que había que había que que faltaban sacrificio a los dioses yo no entendía nada falta el sacrificio a los dioses falta el sacrificio a los dioses y claro se estaba refiriendo a que había que tener una causa religiosa por la cual empezara a deshacerse de weones que sobran y bueno ya no tiene todo el sentido del mundo para mí aprendí a hacer aprendí a hacer holocaustos y he realizado holocaustos como para entender porque yo no lo entendía y cuando lo cuando lo hice por mi cuenta de la forma como correcta onda guiado de acuerdo a la tradición como judía incluso ok ¿qué es lo que es un holocausto? ¿cómo se hace? ya y ahí uno entiende ah esto es lo que lo de Abraham esto es lo de Cristo y es como concha su madre esto es demasiado profunda demasiado origen ahora Dios ¿cómo se llama? en la Biblia en la tradición cristiana nos dicen oye los sacrificios no son tan importantes como lo es el portarse bien es como seguir la ley y amar a Dios y es cierto pero ese es el cristianismo protestante bueno el cristianismo católico lo importante es la comunidad y la caridad la caridad si no tenemos caridad no tenemos nada dice el apóstol Pablo en el cristianismo católico es la caridad y la caridad es que como tú amas a Dios y quieres estar con Dios tienes que ver a Dios en los que te rodean y tratarlos como si fueran Dios eso es básicamente el asunto claro pero eso esto ha presentado y creer en Dios y como ser buena persona digamos eso ha presentado como que es más importante que hacer estos holocaustos y sacrificios pero para poder tener el punto de referencia hay que entender contra qué es lo que estáis comparando y para entender contra qué es lo que estáis comparando hay que entender el sacrificio entonces a los que se atrevan o puedan hacerlo hagan los sacrificios como corresponde o como se supone que había que hacerlo para que los entiendan y que después como en comparación como dices tú la caridad es más importante ante Dios que estos sacrificios bueno ahora entiendo qué es lo que era el sacrificio y contra qué estoy comparando y por qué es tan difícil la caridad la caridad no es fácil es re difícil la caridad no es dar limosna la Biblia usa dos palabras distintas caridad y limosna la gente dice estoy dando caridad no estoy dando limosna claro la caridad la caridad es una forma de pensar que es súper difícil cuesta mucho claro imagínense con el yo tengo un personaje yo soy una persona real detrás del disfraz y no solo detrás del disfraz el comportamiento que estoy teniendo con usted acá también es parte del personaje que estoy creando yo no soy tan bestia como como me estoy presentando lo siento por romper un poco un poco el tabú pero pero sí estoy representando un personaje y mi personaje no es caritativo mi personaje de hecho es todo lo contrario a la caridad cuando los trato a ustedes como a los del chat cuando los maltrato estoy siendo todo lo contrario a lo que debería ser alguien caritativo pero dentro y ojalá me lo puedan creer un poquito en el fondo en el fondo de mi corazón sitio real yo sí los veo y los quiero mucho y quiero que les vaya bien y quiero que aprendan y que entiendan pero ojalá puedan puedan perdonarme el tener que representar este personaje ante usted porque tengo cosas valiosas que proteger si no y ojo que la caridad no significa ser buena onda tampoco no no porque 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 significa que tú estás actuando con amor y el amor a veces significa decirte te estás siendo un imbécil te estás siendo un imbécil hay que decírtelo si no te digo que eres un imbécil entonces no te amo porque esa es la indiferencia liberal que la caridad la caridad a lo que a lo que es lo contrario lo que es la incaridad no es ser egoísta es ser liberal claro es ser indiferente es ser indiferente es ser caritativo es como ah eres gay no me importa ah comí todo el día comía chatarra no me importa ah estás obesa no me importa te hiciste una operación de cambio de sexo te cortaste te mutilaste tus partes no me importa tienes una religión distinta y te vas en el infierno no me importa la caridad sí me importa y voy a hacer algo al respecto porque me importa entonces es lo contrario a la indiferencia sí a veces tienes que pasar a llevar a la gente que querís para que para que no se hagan daño tiene sentido pero no es esa la forma en que trataba la gente del chat por eso me disculpe la gente del chat la he tratado de forma inmisericordia sin sin caridad así como no no ustedes son una mierda y no me importa así que muéranse no 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 es tan así en verdad en el fondo de mi ser tú descubriste que eras católico de verdad a pesar de tantos años que fuiste ateo y después empezaste a ser como era monoteísta entonces descubriste que eras católico de verdad de una forma muy interesante porque alguien te pidió la apostasía y tú ah sí no 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 te pidieron la apostasía formal para un trámite sí po' no puedo no digamos no 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 yo creo que esto sí esto es algo que puedo esto es algo que puedo que puedo decir abiertamente yo yo estaba estaba considerando convertirme al 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 judaísmo con sí con 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 corte de de prepucio y toda la cuestión y de hecho de hecho Dios no me lo perdonó en en cierto modo pero ya déjenme contar ya entonces estaba en el proceso de de hacer eso y averiguando como conversando con con sacerdotes cristianos y conversando con los con los cosas con los rabinos judíos y fue en una en una de estas entrevistas con un rabino judío que el rabino empieza como tanteando el terreno averiguar bueno cuáles cómo te sentís tú respecto de 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 la virgen y de y de y de Jesús y la cuestión y de y de adentro empiezo a entender que lo que me está tratando lo que me está insinuando el 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 rabino es que para poder hacer la conversión al judaísmo tienes que hacer apostasía al cristianismo y en el en el proceso cuando me va me va hablando de desde adentro de de mí desde desde como el pecho siento como como un calor brutal que que se alarga y que toma como la la forma de cru internamente y muy fuerte y como un calor agobiante y es como es como no ni cagando no puedo no puedo hacer esto 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 está mal es un error es como un brote como de de fe brutal así como 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 es como no si no 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 tenía pico idea fue como no ni cagando voy a hacer esto ya tomé la decisión no no me voy a convertir ni cagando en esta cuestión y todo lo demás y aquí me refiero con que Dios no me perdona el tema del de de la cuestión del prepucio es que en la en la noche en la en la misma noche de ese de ese mismo día voy duermo y en y en los sueños sueño con con el el rito del del como se llama el bris que es cuando cuando hacen el corte del del prepucio y en el sueño tengo la la sensación física total entonces mientras estoy en el sueño siento el dolor más agudo y brigio de toda la puta vida de cierto tuve como un bris espiritual porque es como ya muy bacán rechazaste la apostasía y convertiste en judaísmo ya pero no te voy a salvar de esta weón te va a doler te va a doler el el que te dije como una semana así que muy bien eso es como eso es como lo que le pasa a estos ateos que que después andan pidiendo un cura o a los o también le pasa a los hay muchos relatos de pastores evangélicos que cuando están en el lecho de muerte piden cura para confesarse si si no y para ellos debe ser los familiares se lo niegan porque dicen no debe estar loco debe estar alucinando puede estar pidiendo un cura para confesarse pero hay hay sorry que mire para allá pero es que mi hijo está jugando al viol y está haciendo una tremenda batalla ah lo está haciendo bien estoy orgulloso se te nota el punto es que el punto es que el punto es que se los niega dice no debe estar dispareando porque está con fiebre se está muriendo y por eso está pidiendo eso pero pero obvio que no y se lo niegan le niegan pero 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 hay mucho testimonio de eso de pastores incluso que dicen oye yo quiero un cura que me confiese ahora que me va a morir claro no no imagínense imagínense yo le estoy contando esta cuestión como ya no y en el sueño sentí toda la cuestión sí sentí como imagínense bueno para los que son hombres las mujeres no pueden entender esto pero el dolor es una cuestión extraordinaria yo digo chuta y qué pasa con un gallo que está con la duda como justo antes de morirse es como está a punto de morirse y está recién como entendiendo que que no hay vuelta atrás y que es el último momento y está las puertas digámoslo así está las puertas del infierno esa es una persona que está en un estado de brutal desesperación imagínense la historia póstuma de las últimas palabras de Voltaire y encuentro que es uno de los personajes más aterradoramente malevolentes de la historia incluso antes de mi conversión Voltaire dice como no oye no voy a rechazar al diablo no puedo andar buscándome enemigo en este momento y eso es en el último momento de su vida cuando tenía la oportunidad de salvarse el gol la rechazó por no granjearse enemigo es como es el drama de los neutros o de los ¿cómo se llama? los tibios le dicen en la biblia los tibios los movitaré de mi boca claro imagínate imagínate la tontera imagínate el nivel de estupidez como no no me quiero granjear mala con el no me quiero hacer enemigo con el diablo ahora que me voy a morir en vez de arrepentirse no no pero sí bueno y de alguna manera una de las conclusiones que sacamos en el en el proceso de fallecimiento del país es que es que uno de los de los de los problemas que que hacen que que este país tenga la la costumbre de morirse y que aparezca nazca de nuevo de una forma distinta y vuelva a morirse y nazca de nuevo de una forma distinta de forma sistemática es precisamente que está creado desde no está creado imagen y semejanza del reino de Dios como pedimos en el padre nuestro sino que está creado imagen y semejanza de el satánico señor Voltaire de ahí viene desde 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 la primera revolución de 1810 sí o sea tenía al Voltaire al Rosó de Hierot todo esto y todos bien apoyaditos por la por la gran como le llaman Catalina la gran la gran esto me entendió y ahí Voltaire en las comunicaciones porque están las cartas que tenían entre Voltaire y Catalina la Grande Voltaire se refería a Catalina la Grande como la la gran de Babilonia la gran la gran puta de Babilónica y la y Catalina la Grande lo lo festejaba lo consideraba algo bacán y esa como para que entiendan un poco estos estos reyes que tenían que tienen el apodo el Grande o la Grande en esa época todos son déspotas ilustrados son los que mandaban los que mandaban a sus soldados a morir pero como en masa si como como juego yo en el en el Age of Empires hago infinitos soldados penca y los mando todos a morir claro porque soy un liberal que estoy forrado en lugar en el juego por supuesto entonces puedo hacer infinitos soldados y los mando a morir claro pero este no era un juego no este era la vida real y esas son vidas humanas de verdad y eran personas que iban a morir el otro era Federico el Grande de Prusia que también era un ilustrado de mierda si en la deca esa es la muerte de la monarquía también finalmente claro los el Grande mataron la monarquía si vololó 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 para todos ustedes pero pero en Cristo compadre vololó vololó y bueno nos quedan quince minutos programas todavía ya pero volvamos faltó el relleno del Marcelo Marcelo no vino a disculpar Marcelo ahora que hay 134 personas Marcelo no vino porque no lo han instalado en internet Marcelo es paleolítico él dice que es paleolítico y es nómade entonces claro anda cambiándose de casa cada rato anda de un lado para otro siempre está en lugares distintos porque él no puede estar en el mismo lugar porque eso es de civilizados sedentarios debiluchos y él es un hombre paleolítico y entonces te apuesto que el Juan tiene un poquito de tierra de todos los lugares donde ha estado en la vida el punto es que el punto es que no lo instalaron en el internet al amigo paleolítico así que veo un paleolítico desconectado si no no el Marcelo divertió el Marcelo nosotros hablamos con el Marcelo antes de que fuéramos famosos antes de que ninguno fuera conocido si para mi para mi el Marcelo siempre fue el nazi criador de perros el nuevo más famoso de todo internet era Marcelo no para mi el personaje de Marcelo es el nazi criador de perros ahora me entero también que un chimice y tiene mucho más sentido además como si el Marcelo es un chimice o como se diga estos vampiros del juego de vampiros la mascarada estos que se que se modificaban la piel o que se transformaban ese es el personaje que ocupa a él y tiene mucho sentido por la forma que tiene esta esta tendencia a ser como super es como super formal eso es un juego muy antiguo eso es que hay que abrir un brutal cabrón el interlocutor está haciendo referencia al juego de rol que se jugaban mucho en nuestra generación que se llama vampiros la mascarada los juegos de rol aunque ustedes no lo crean no eran con pantallas ni con teclados ni con con una hoja de papel con la imaginación hojas de papel y dados y nos juntábamos y algunos hasta se disfrazaban yo nunca por cierto y había un juego que se llamaba vampiros la mascarada que era muy popular y en ese juego vampiros la mascarada yo jugaba Ventru Antitribu o Bruya Antitribu ese es tu personaje tu personaje como en la vida real sería como un Ventru Antitribu si me gustaba el Bruya Antitribu me gustaba mucho jugar siempre fueron los malcabian los malcabian son entretenidos los malcabian son chistosos hacen que las partidas sean jocosas si un si un rolista sabe interpretar porque es un juego muy teatral tienes que decir lo que dices hacer lo que haces moverte y todo si un rolista bien buen jugador que sabe personificar bien un malcabian juega contigo bueno no te voy a quedar dormido me voy a pasar la raja me voy a jugar 24 horas sin parar cuando había un buen malcabian porque todo era cagarse la risa una tras otra me acuerdo que estábamos buscando un cazador de vampiros en un crucero y había un malcabian y había un malcabian y se ponía a buscarlo dentro de las de las ollas de la cocina no me acuerdo uno de mis personajes que era molestando al molestando al gallo que contaba la historia al al gran master y nos tiró unos hombres lobo y fue como ah que lata este hombre no quiere jugar con nosotros entonces dijo ya que hace el malcabian ya voy a hacerle quiero hacerle una chilena en la bola al hombre lobo es como el buen ya pero tenéis que sacar como puros dados perfectos y bueno eso es algo que me pasa en la vida real cuando hay que hacer tiradas voladas como de cosas como difíciles de predecir la me funcionan ¿por qué? porque no sé no sé por qué pasa eso pero como dice mi amiga con la fe claro entonces y saco puros dados puros 20 y es como ya bueno efectivamente eran dados de 20 caras chiquillo eran dados de 20 caras dados de 100 caras dados de 10 caras dados de 8 caras y dados de 4 caras y dados de 6 caras claro ya calcúrate 8 éxitos o sea significa tiraste unos dados y salieron dados de 20 caras y salieron 20 en todas las caras en 8 dados claro ya y eso es lo que pasó y el Grand Master tuvo que decir ya ok lo lograste le hiciste una patada estilo chilenita en las bolas un hombre lobo de 3 metros de alto oye eran buenos esos tiempos eso es los góticos del Eurocentro y las jugadas de rol ¿te acordás? sí o sea en Eurocentro me quedo un poco lejos me acuerdo yo llegaba al portal Lion que también era conocido pero eso fue después porque ya estaba más viejo cuando estaba en los H ya no estaba jugándolo a los juegos de rol en la Chile hacían unos eventos grandes donde se iba a jugar rol se jugaba todo tipo de rol y me acuerdo que me invitaron a jugar en una mesa que estaban jugando orco y era el juego de rol más fome de la historia pero me cagaba la risa porque era muy estúpido las cosas que podía hacer eran muy pocas porque era un orco estúpido eran todos orcos estúpidos y en el día de hoy y después del 2019 esa pandilla de orcos que maneja el SEBA en su juego se convirtió en la vanguardia salud el juego de rol orco estaba prohibido ser inteligente para tomar decisiones buenas eso es como que estaba fuera del juego la regla era hacer tontera mantengo mi posición lo suficientemente ingenioso como para ser demasiado estúpido como para ganar tenía que ser tan inteligente que podías ser más estúpido que los demás y así poder ganar porque si no eras tan inteligente y hacía cosas inteligentes perdía tenía que ser más inteligente y hacer cosas tontas y eso era muy difícil rompiendo un poco el tabú con uno de los comentarios rompiendo el tabú me refiero me voy a salir del personaje compadre yo no voy al Johan en panadas de hecho encuentro que lo que está haciendo el Johan en el congreso es maravilloso que el personaje que le está haciendo allá es el equivalente a la Dere Marinovich en la convención en el fondo lo que tienen es una posición que son simuladas de poder porque en verdad no tienen ningún poder y son como como se dice como testimoniales lo que están haciendo ellos ahí todos los gestos que son dramáticos que hacen son testimoniales no son reales no tienen una consecuencia efectiva real potencial lo que están haciendo es la teatralidad que es necesaria como para dejar constancia en la historia de que nosotros incluyéndonos 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 a mí incluyéndonos a todos no somos unos sacos de hueas que nos dejamos manipular por hueones como el Boric claro ya volviendo volviendo al tabú no todos caímos en el engaño eso es como lo que están constatando históricamente sí volviendo al tabú bueno el jamón el jamón es que el conserje alemán claro y ahora podemos ahora podemos volver a burlarnos de él ahora no no crean que es tan hiriente y terrible como que a el buen le fuera a afectar en realidad aunque a veces sí a veces el Johanes de verdad es suficientemente vanidoso como para sentirse afectado de verdad pero de nuevo y también como mensaje a los cabros del chat cuando lo van a molestar a su canal recuerden que lo que está haciendo él en verdad es re difícil no es fácil la cuestión yo pensaba y le comenté al Segan en su momento que fue bueno que el Johanes le ganara a la Marcela Aranda porque la Marcela Aranda es mucho más valiosa en movilizaciones que sentaba en el congreso hablando tonteras y el Johanes es experto en sentarse a hablar cosas a hablar tonteras o a decir a decir huevada chora para eso él es súper bueno a la bravata del Johanes no lo vamos a permitir nos parece inaceptable y todas esas hueás que dicen los políticos y que el hueón este del Villegas se burla sí y eso ese es mi comentario respecto de nuestro amigo Johanes a alguien que conocemos de forma bastante directa personalmente sí me digo me estaba perdiendo logré resucitar un computador antiguo y ahí habían unas fotos y están unas fotos que me saqué con el con el Johanes antes de que llegara para allá en un momento en que estuve en Chile reunido con algunos libertarios con algunos personajes choros de esa época y para mí es un orgullo que un personaje de los nuestros la época en la que le saboteábamos el movimiento al arroyo con el con el ¿cómo se llama el guatón este que vendía computadores robados? ¿cómo se llamaba este guatón? pues el sin cuello el presidente que se robó el partido libertario o sea el más libertario de Donald Libertario el partido el partido soy yo concha concha el álvaro concha el álvaro concha con el arroyo con el Antonio Arroyo están armando un movimiento libertario y entonces el el interlocutor con otros huevos estaban en los chats de este huevo en los whatsapp en los grupos de whatsapp por el general el comandante también y los agarraban para el hueveo buscaban la forma de molestarlo y yo también de la gente de S.R. los mandaba decía vayan a meterse al grupo de whatsapp de estos huevos o a las reuniones de Zoom o a lo que sea y entonces qué es lo que empezaban a hacer empezaban a llegar a los cabros de capitalismo revolucionario al grupo de los libertarios del concha con el arroyo y entonces estos huevos empezaban a hablar cosas serias políticas y como no ahora nosotros tenemos que poner a tal de candidato presidente cuando los huevos no tenían ni las firmas para el partido pero el punto es que estaban hablando en serio estaban jugando que eran políticos de verdad y en esa volada se metían los cabros de ese rey empezaban a decir oye qué opinan de la masturbación entonces los huevos empezaban a decir oye estamos hablando cosas serias y los cabros les empezaban a decir ah ustedes son conservadores entonces son conservadores porque no quieren que hablemos de la masturbación y entonces los huevos como tenían pánico a que les dijeran conservadores empezaban a decir no 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 está bien hablemos estamos súper a favor de vender niños estamos a favor de vender órganos como decía el Milley claro decía entonces no podían seguir con su conversación de fingir ser políticos de verdad porque teníamos invadido su chat de gente hablando pura guay intrascendente y cuando los hueones trataban de poner orden los trataban de conservadores y los hacían callar y los hueones son fachos se iban a poner orden iban a censurar se iban a prohibir tu libertad de expresión porque estáis diciendo que los hueones están queréis desafiar y decirle oye y tú estés a favor de la venta de órganos de niños o no y después no es que tú no podías opinar puta guay y dónde está la libertad de expresión y después y después cuando yo hice el partido de independencia que fue una fantasía mía dije oye si esta hueá funciona sería la raja y era un partido nacionalismo de nacionalismo cívico ultraliberal y soberanista al máximo como una bola tipo Trump en el fondo y me lo secuestraron la fantasía de partido que ni siquiera era partido de verdad sino que era una fantasía con manifiesto y todo pero era una fantasía me lo secuestró el John Coving y el John Coving planteó que la agenda principal del partido tenía que ser la privatización de las fronteras y se dedicó a hacer como 50 directos donde nadie lo veía porque hay como 20 personas mirando y decía vamos a privatizar las fronteras si privatizamos las fronteras saca el problema de la inmigración porque los inmigrantes tienen que pagar para pasar por la frontera y entonces la oferta y la demanda van a regular la cantidad de inmigrantes que hay en el país y no sé qué cuando 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 el partido el ¿cómo se llama? el partido acá hay de nombrarlo disculpe se me van las palabras el partido de independencia yo me acuerdo de ese momento la forma en que se me manifestó como en la mente es que como que tú construiste una especie como de concha y los libertarios eran una especie como de estos cangrejos ermitaños y se metieron en la concha y se le quedaron y eso fue un poco lo que pasó con ese movimiento igual es chistoso es demasiado como interesante a nivel como de historia en general si en el John Coving se tomó el partido que le armó el SEBA con los principios libertarios porque los libertarios no crean cosas fue básicamente un lore como le dicen mis hijos mis hijos dicen creé un lore y es que tuvieron una imaginación sobre algo entretenido que puede tener continuidad y que puede ser expandido que es lo que tienen los videojuegos las películas y todo y está bien y es súper entretenido y demuestra que son mentes creativas entonces yo creé un partido que era un lore era una imaginación un partido político que no existía que nunca iba a existir y que es bueno si la gente de repente se entusiasma bacán pero que era una cosa así de ficción pero que expresaba de forma más o menos clara mis pensamientos políticos de esa época y se lo tomaron los libertarios se lo robaron se lo robaron enteros y se fueron y eso también sirvió como para entender juntaron las firmas se pusieron a juntar las firmas de verdad los libertarios del partido inexistente que yo inventé no, no era un boceto Juan TZ dice que era un boceto no, no era un boceto pero era un boceto fue real hay tantos documentos y toda la cuestión había cartas de todos los documentos reales para formar un partido pero no la intención y la gente de principio la razón histórica el asunto este de la de la de la de la ¿cómo se llama esto? el ah ¿cómo se llama la cuestión con la que determina la organización del partido? se me olvidó ahora el nombre de ese documento la constitución la constitución la constitución del partido la constitución interna del partido la constitución interna del partido la carta de principio la razón histórica el manifiesto estaba todo lo escribí todo la constitución lo puse en una página web porque un blog que ahora es del partido republicano y que se la chupa a casa se le encontró que era demasiado buena idea entonces compró un dominio y lo pusimos en una página web y empezó a llegar gente que se inscribió y finalmente se metió John Covey y dijo no, este partido eres mío el partido soy yo y me hizo un Álvaro Concha con el partido imaginario y metió a todo su amigo evangélico el John Covey en el partido y los evangélicos no sabían que estaban haciendo en el grupo whatsapp del partido y no entendían de que estaban hablando y el John Covey les trataba de convencer y lo usó también como plataforma para vender ese libro que tiene él que se llama Bible and Government Biblia y Gobierno que es su tesis doctoral que es como como la Biblia es anarquista según John Covey en su interpretación herética y sí efectivamente en el mundo real nosotros el ser izquierdo como lo conocen disculpa que lo diga con este nombre pero es el nombre con el que te insultan los zurdos el cacas también como te molestan también con el tema de la cocaína todas esas cuestiones no tomo ni copete yo que me acusan como de ser tan cobarde la cuestión porque me escondo y las cosas yo soy medio autista y soy bueno para ofender a la gente sin querer nosotros conocimos al John Covey y participamos con él en estas cuestiones y él se tomó el partido que había armado el SEBA y el John Covey pasó a la fama máxima cuando se trató de defender de los zurdos a balazos y ahora es parte del conocimiento general entonces incluso la gente normal que yo conozco que no tiene ni idea quién soy yo en escondido cachan de quién estoy hablando cuando menciono el John Covey es maravilloso yo encuentro que eso es hermoso es cuando uno es como si te atreví a vivir si te atreves a vivir de verdad estas cosas te van a pasar a ti también y eso es para todos los que están ahí que se ponen la grande ñoqui de Algan la escorpiona si quieren vivir de verdad estas cosas les van a pasar a ustedes aparece John Covey en el libro que estoy publicando es un personaje del libro no me cae más de John Covey me cae súper bien y encuentro que fue súper feo lo que le pasó y encuentro que fue muy bacán digámoslo así la fama que tienes tú entre toda la gente indica todo lo contrario de lo que hiciste cuando le pasó lo que le pasó al John Covey que fue como fuiste creo que la persona que más campaña le hizo en su favor en apoyo si y eso que estábamos peleados llevábamos como un año sin hablarnos y tirándonos mierda y el John Covey decía que con quien no estáis peleados ya pero da lo mismo porque el Juan se fue en cana y se fue en cana injustamente y hay que apoyarle uno más ¿cachai? para mí esa es la ola lo que decían atrás es que de hecho hicieron un extracto lo tiraron a Twitter y tuvo harto éxito la cuestión de que tenemos que aprender a recoger al hueón que está herido que estamos tan infectados de liberalismo el John Covey es uno de los libertarios más conocidos dentro de los círculos libertarios John Covey participó en la construcción o en el tema este del Calcolch y entre otras cosas está muy bien conectado entre los libertarios chilenos ni un libertario chileno fue a ayudar al John Covey el que fue a ayudar al John Covey fue el el cede izquierdo de capitalismo revolucionario ex sector privado el hueón que se había peleado con todos los hueones el hueón que era ex nazi que le hizo un saludo al sol al Pinochet a ese hueón le hizo una colecta al John Covey y los libertarios cri 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 pero lo que digo yo yo digo nomás lo que es lo que veo necesitamos sobre todo ahora más que nunca ahora que el país se murió y de alguna manera tenemos que construir una nueva cáscara de algo dentro de la cual meternos para no morir ¿no? es demasiado crucial y demasiado importante que aprendamos y que aprendamos profundamente que para poder coexistir necesitamos no dejar tirado al de al lado no podemos privilegiar nuestra propia pureza o nuestra propia reputación o esas cosas nuestra propia pureza en el sentido de que yo no me mezclo con este no soy tan perfecto estoy hablando de la pureza yo nunca me he portado mal en la vida estoy hablando de la pureza del alma estoy hablando de la pureza farisea de esos que le decían a Jesús ah dice que hijo de Dios pero se junta con prostituta vale esa pureza de mierda farisea no podemos ponerla por encima que todos tenemos un poco de eso ¿para qué? pero no podemos ponerla por encima de recoger al guón que se saca la chucha un guón se cayó y hay que recogerlo punto se acabó desde los nuestros si se cayó si lo recogemos nos tenemos que poner en esa nos tenemos que poner en esa por nuestra propia supervivencia porque tenemos que tener la certeza de que cuando nos tropecemos también nos van a recoger ¿cachai? claro lo importante es apuntar al bien donde dicen ya no es tan importante que que como se que hagáis las cosas perfectas porque el mismo Cristo nos dijo oye ustedes ni cagando van a hacer las cosas el diablo le dijo a Eva que en el gesto ese del Génesis Dios nos dijo que si comíamos de este fruto seguramente moriríamos y la serpiente le dijo no no seguramente morirás ¿y qué significa eso? que efectivamente vos podés comer del árbol del bien y el mal y si te portáis perfecto no te vayas a morir el tema es que después Cristo nos dice cabro ustedes no están hechos para que se comporten perfectos no pero y van los ¿cómo se llaman? los fariseos que existen hasta el día de hoy incluso entre nosotros los fariseos que dicen no si tú si te puedes portar perfecto si tienes que respetar la forma de la ley es su perfección y Cristo les dice hay hipócritas si no es la la forma de la ley es el espíritu es el espíritu de la ley entonces claro dicen oye si tú puedes aparentar súper bien pero en el fondo están pecando de corazón de espíritu no están hechos para ser perfectos por eso está el perdón oye tenemos que cerrar este programa porque ya nos pasamos cinco minutos del tiempo así que palabras finales palabras finales de nuevo los invito a los valientes a los que están en la condición de hacerlo hagan duelo por el país que se fue el país que se fue era un país que era muy lindo para nosotros tenía su lado bueno su lado malo pero déjenlo ir porque ya se fue es igual que cuando uno tiene un pariente que se está a punto de morir o que se murió ya y que uno no lo deja ir y y te pesa y te hace entrar en en un estado medio delirante porque estás actuando como si estuviera ahí todavía y no está lo mismo es con el país que en el que crecimos y vivimos y tiene que ver con esto que el sustento que le daba vida o la cosa esencial la capacidad de defenderse fue superada y no hay vuelta atrás y la verdad es que no hay vuelta atrás no hay viaje hacia el pasado para no ya fue lo que queda para nosotros es como cuando se muere un pariente y tienes que reclamar su herencia y si tú de verdad de verdad de verdad de verdad quieres mantener algo de lo bueno que venía de antes tienes que hacer el esfuerzo de ir rescatar la herencia y protegerla como no sé si uno de tus parientes cercanos se murió y una de las cosas bonitas que tenía está reflejada no sé en alguna chutería en una cajita de música o un estéreo o alguna cuestión así que es lo que haces tú vas ahí peleás con todos tus parientes para rescatarlo porque tú sabés que tus parientes lo van a vender y lo van a hacer pero cualquier cosa tú lo pescáis lo rescatáis lo limpiáis lo guardáis lo preserváis y nosotros que tenemos algún cariño por el país que se nos puede de las manos ¿qué podemos hacer? bueno yo tengo rescatado un montón de libros que son de la historia de Chile que son como se llama respaldados por Pinochet tengo un de herencia de uno de mis abuelos tengo una copia del currículum del Pinocho digámoslo así yo no soy Pinochetista pero eso es una de las reliquias de nuestro país tengo en el espíritu porque no lo tengo físicamente la llama de la libertad que la destruyó la Bachelet que existía al frente de la moneda donde el Piñera puso esa bandera espantosa gigante al frente y no lo digo porque encuentre fea la bandera de Chile no, no, no sino porque la puso ahí para tratar de evitar que se restaurara la llama a la libertad y eso la mantengo en el espíritu es una reliquia como se llama como fantasmagórica digamoslo así y para poder mantenerla lo que hago es aguantarme tener la visita de fantasmas acá y así con un montón de otras cuestiones del país que se nos fue y tenemos que mantenerla lo lindo del país que se murió mientras nosotros seguimos vivos guardenlo en su corazón después de hacer el duelo y con las reliquias que podamos juntar entre nosotros y la interacción que tenemos entre nosotros el cuidado el cariño que nos tenemos aunque nos peleemos entre nosotros aunque nos atacamos no nos atacamos con malicia nos atacamos con la intención de que mejoren lo lamento para los caros que son que son muy muy nazis yo lo digo caro el nacionalsocialismo tiene unas raíces súper perversas y lo siento si sé entiendo que hay cosas como que son importantes ahí también las siento pero pero no demos el paso el paso adicional movámanos hacia donde nos indica Cristo nuestra herencia española también es herencia católica y es herencia para goce para goce de nuestro Dios y es herencia romana herencia romana seguimos siendo romanos y podemos hacer esto perdón voy a hacer la cosa porque te estoy alargando con las palabras finales lo siento lo siento yo tenía yo tenía tuve una discusión con una ucraniana que se había casado con un chileno fue un 18 de septiembre entonces me dice oye tu país tiene solamente 200 años que pena tu país el mío es mucho más antiguo yo le dije yo no soy los chilenos no tenemos un país de 200 años nosotros tenemos un país de 3000 años y se llama Roma nosotros somos romanos somos un tipo de romanos que están acá viviendo con un país pero el país real el país espiritual al que nosotros pertenecemos pertenecemos mucho más antiguo que Ucrania se llama Roma pero bueno pero con todo esto nosotros somos chilenos en el fondo igual claro pero ser chileno es ser romano y también es ser español y también es ser inca y también es ser reches incluso los reches tienen algo de chileno y los reches que se convierten porque también he conocido reches convertidos al catolicismo son súper incluso hasta ahora espiritual y esencialmente son leales a la corona a la corona que murió también porque la corona española colapsó en la época cuando fue invadida por Napoleón y así sucesivamente tenemos la capacidad de reclamar nuestra herencia y de hacer algo bonito y algo grande con ella yo veo una oportunidad importante de capturar no solo el territorio de vuelta de nuestro país que es el reclamo tenemos que hacer una reclamación para poder hacer una reclamación tenemos que aceptar que hay algo que perdimos y que tenemos que volver a recuperar pero yo creo que la reclamación nuestra de los chilenos es una cuestión que va a ayudar a despertar un fervor entre los demás herederos del resto de nuestra sección del continente y nosotros tenemos la oportunidad de ser una cuestión más grande que Rusia una cuestión más grande que Estados Unidos y eso es una oportunidad que veo que siento que es real que podemos capturar eso y bacán tenemos una oportunidad gigantesca pero hagan el duelo ya besito para todos ustedes este programa lo pidieron el otro día en el directo llamado y se dio ya muy largo nos vemos chau chau gracias gracias